Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo reinstalar el indicador del tiempo que teníamos siempre con la previsión meteorológica, que si habéis intentado instalarlo desde el centro de software de Ubuntu en la 1304, Raring Raintile pues no funciona, entonces yo os traigo los repositorios para reponerlo como se utilizaba siempre, como siempre se ha utilizado, son los siguientes, sudo add apt repository ppa jtasker water indicator, luego sudo apt get update, sudo apt get install indicator witer, water mejor dicho, y con esto ya tendréis ahí el indicador del tiempo, con las preferencias que le queráis dar, para que enseñe la temperatura, las actualizaciones, las unidades, las ubicaciones que le queráis dar y ya como os digo la previsión del tiempo para los próximos días, es uno de los fundamentales de siempre y que en la 1304 por lo que sea en el centro de software pues no funcionaba, pues hasta aquí este cortito vídeo, pero que es un clásico, un saludo y hasta el próximo, hasta luego amigos.